Uy, la pinta de... Uy, la pinta de... Uy, boluda, le reí un montón pero... Uy, sí, conciba. ¿Mejor o no? ¿Los amamos o no? Eh, vámonos. ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. Uy, boluda. Uy, what the fuck. Está hecho mierda. Vámonos, 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 vámonos. Gracias, gracias, gracias. Jejejeje Está hecho mierda. No, veá, veá, vea. Le puse la ventana, veá, le puse la ventana. ¡Anda, no, no! ¡Arriba! 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 Le puse a ver el escuadro. Espera, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Bajate ya! ¡Bajate ya! ¡No vamos en otro! ¡Vamos en otro! ¡Volá! Me he expresado que vamos a romper. Es que te hice... Uy. ¡No! ¡Volá, qué onda! What the fuck, qué puto. Es que no se empate, pese puta de mierda. voy a dar todo esto porque es muy genial